Ahora el MAS asegura que no es casual que Arturo Murillo esté en Panamá porque se trata de un paraíso fiscal. Los reportes advierten que los ex ministros de gobierno Arturo Murillo y de defensa Luis Fernando López salieron del país. Sobre ellos pesan procesos por la compra de gases lacrimógenos y se encata y se acaba. En el caso de Arturo Murillo se da cuenta de la posibilidad de que esté en Panamá, lo que lleva al movimiento socialismo a sospechar de extraños movimientos de dinero. No es casualidad que estén en Panamá. Panamá es un paraíso fiscal. ¿Qué ha llevado Murillo a Panamá? Es la pregunta del millón. ¿Por qué estas personas hicieron mucho daño a Bolivia? Aparte del tema económico, sus manos están ensacretadas con sangre. La oposición pide que no se especule y que la investigación esté en manos de la justicia y que ésta sea llevada con transparencia. Todavía estamos en hipótesis de cada uno. Nosotros siempre actuamos con términos más claros. Quisiéramos que la justicia nos vaya demostrando las cosas que se afirman. Reiteraremos al cansancio que no queremos una justicia teñida de algún color. Lo que ha sido práctica de los 15 años de atrás, 14 del más y un año de gobierno transitorio.